Este sábado 30, no te pierdas la gran elección y coronación de la señorita Subtanjaya 2016. ¡Los esperamos en Subtanjaya! Con la participación de Gustavo Cerati, desde Yo Soy. Te esperamos en la Plaza de Armas de Subtanjaya, desde las 8. Será una noche de belleza, espectáculo y muchas sorpresas. ¡Los esperamos en el 57 aniversario del Distrito de Subtanjaya! Henry Muñante, alcalde.